...el equipo, acompañando al Vertengo. Señores, allí está, aquí está, con la clásica, eh. Alistones, azul y blanco, Tristán Suárez. Se le alivian el pecho. Señores, solamente el arco rebotaba, Cabrera, está muy lejos. No tenía mucho riesgo. González para devolver. Va de arriba, ganando Duarte. Le busca la Domínguez. Venía con Cabrera, y van los dos. Le queda Miranda Pequene si le gusta, eh. Andiene, adiós, pegó el palo, gol. ¡Gol! 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 ...la para el Vertengo, tiene que bancar para girar. Ante la marca de Bettini, viene al centro. Castaño que no, tiene el empate, Pegueli está, Pegueli está, Pegueli está. Sí, carísimo, carísimo. Ese peroconito, no le podía dar, no encontraba justo. Allí va el 10, Pistarán Negrete. Allí va el 10, Pistarán Negrete. Oleguado Barracas. Va el 10, va Tapia, 3, 2, 1. ¡Gol! ¡Gol! Eliminándoles al Vertengo, pasa el colito. Habilitado Tapia, cambia el canto. Pegueli canto, pegueli canto, pegueli canto, gol. ¡Gol! 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 De Barracas, era clavadito, levantar la mirada, poner en posición de definidor y el 9 sin despeinarse. Lo vio salir a Lugo, la tocó y pidiendo permiso. La pelota que sí. Otro centro que va quedando corto, le pife, ah, mirá, le dio con la rodilla, le dio con la rodilla. Y Mollora aprovecha para el diverso un poco y Negrete va a marcar el final de esta historia. Hay mucho por jugar, mucho por decir. ¡El pitazo de Negrete! No se tomen, dice el árbitro, discúlpeme, porque allí venía, o trataba de hacer el efectivo. Vean, Miranda, le queda apagando y se viene la contra y a correr, eh. La arrancaba Estable, pero le queda allí a Estable para que lo tengan liquida, eh. Estable, lo tengan liquida, peguen ahí, está, peguen ahí, está. ¡Gol! ¡Gol! Claro que más desprolijo en la búsqueda Tristan Suárez porque el tiempo se consumía, porque no llegaba el descuento. Barracas, con su negocio, después del 3 a 1, se replegó, le dio la pelota, no sufrió. Y por eso, el resultado final, señor. Y por eso, Mariano Negrete, después del pitazo final.